Buenas noches Bueno, me pueden ir saludando y me dicen desde qué país o qué ciudad nos están viendo Mientras se van conectando Aquí los voy saludando Voy a ver, allá salieron los mensajes Ariana, hola, bienvenida, buenas noches Liliana, buenas noches, muy bien Eva, Evita Jaqueline, buenas noches Acá en Colombia estamos ya de noche Sandra Hidalgo, desde Costa Rica, super GP, salud de Cancún, super Andrea Goten, gote, bellísimos, hola Bueno, bienvenidos todos, ahí nos vamos a ir conectando Claudia Razo, bienvenida Sara Dutra, desde Brasil, super Verónica Valeria, buenas noches Más Figueroa, super, saludos desde Argentina Genial Bienvenidos todos Tiziana Herrera, hola, buenas noches Soy de Ecuador, estupendo Tayana Ochoa Listo, entonces mientras se van conectando Bueno Bueno, mi nombre es Luis Antonio Mora O Antonio Mora Cualquiera de los dos nombres Soy de Colombia, para los que me ven por primera vez Estamos transmitiendo, bueno Llevamos esta serie de los abuelos Para los que vienen llevando Los que me han venido siguiendo desde antes Las últimas semanas hemos llevado esta secuencia de estos personajes La clase anterior, el martes creo que fue Hicimos al abuelito De hecho, ahorita Por acá les voy a fijar el link de la clase Que ya lo subí al canal de YouTube Para que, por si lo quieren realizar Entonces puedan hacerlo Hoy vamos a hacerle a la abuelita Y vamos a terminar de hacer la parejita Aquí va a ir la abuelita al lado de él Dándole un besito Entonces hoy vamos a trabajar lo que es la abuelita Y ahorita les Les indico que material le vamos a utilizar Por otro lado Ah, les estaba comentando también Bueno, los que vienen siguiéndome con la serie Transmisiones pasadas hicimos Estos llaveritos Y bueno, les quiero contar algo que pasó con esta clase Porque todos me están Varios han querido pues verla para hacerlos Y resulta que no sé qué sucedió Pero el video se borró Entonces No importa O sea, no importa Vamos a volver a repetir esta clase Entonces Este próximo sábado Está pendiente de acá en la página Yo les doy Les digo a qué horas Pero este De seguro el sábado A la misma hora de siempre A las 7 puede ser O de pronto más tempranito Vamos a hacerlo de nuevo Voy a hacerlo desde la página Desde el canal de YouTube Por los que quieran estar Y los quieren hacer Estos llaveritos Entonces Desde mi canal de YouTube Los pueden ver Y el sábado Los enseñamos otra vez de nuevo en vivo ¿Sí? Ya que pues No sé qué sucedería Pero se nos borró Se nos borró la transmisión De la que ya habíamos hecho Entonces Vamos a hacer los llaveritos ¿Listo? Entonces Eso por esa parte Este sábado Entonces Súper pendiente Vamos a hacer los llaveros de abuelos Desde el canal de YouTube Entonces No se preocupen Los que no lo pudieron ver Y los que ya lo vieron Bueno Si quieren volver a repetirlo Bueno Lo vamos a volver a hacer Pero entonces Lo va a transmitir Desde el canal de YouTube ¿Listo? Para que lo tengan presente Estén pendientes del grupo Del grupo que tengo acá en mi página De Porcelana Fría Y Manualidades del Mundo Que lo creamos Ahí pueden compartir Ustedes De una vez los invito Para que Si quieren pueden estar ahí en el grupo Ahí pueden compartir lo que quieran Pueden compartir sus páginas Si venden algo Materiales Cursos Compartir sus figuras O las figuras que hagan De las que estoy haciendo En las transmisiones Las pueden publicar ahí Que voy a tener Bueno Voy a estar pendiente De los que estén subiendo las fotos Y me etiqueten ahí en el grupo Con todas estas figuras Que hemos estado enseñando Porque pienso Hacer un video Para que ponganle De su emprendimiento Para que Para que Para subir el canal de YouTube Y el que la vea pues Y quiera visitarlos pues Ahí los puedan encontrar Entonces Eh Listo Entonces eso sería por ese lado Eh Que otra Ah bueno Les tengo otra información Eh Bueno Voy a dar el último sorteo Si El último sorteo Ya volvió Se había caído el internet Bueno Bueno Creo que ahí Me escuchan Me dicen si me escuchan Si me pueden escribir Ahí en el chat Si me escuchan Creo que se había cortado Eh Bueno Les estaba comentando Que voy a dar El último El último Cupo gratis Que voy a estar sorteando Para esta aula virtual Es el último ya Ya no más Porque ya Prácticamente Ya vamos a empezar Con el aula Empieza el 17 de abril Entonces Eh Si llegamos Uy se me cayó Si llegamos Hoy A los 500 A los 500 compartidas Les digo Que es lo que van a tener Que hacer Para Para el último sorteo No lo vamos a hacer así En el chat Como lo hemos hecho Voy a hacerlo De otra manera diferente Eh Pero simplemente Si llegamos A las 500 compartidas Les digo De que manera Pueden Concursar Para ganarse El último cupo Que queda De una persona Que va a entrar Totalmente gratis A esta aula Si De estos De estos abuelos Donde vamos a aprender Eh Bueno Modelado básico De brazos Manitas Modelado básico De rostros Eh Estructura Esa estructura Es Esta ya Nicopor Esa estructura Es de otro tipo Que le podemos dar Movimiento Y ponerlo en la posición Que nosotros queremos Y que miren Que es aplicable No solamente Para hacer los abuelos Sino que El modelado Del rostro Lo pueden aplicar Para cualquier Muñequita Muñequito Es decir Cualquier figura Que lo quieran Que necesitan Hacer un modelado De rostro Lo pueden aplicar Igual Lo que son las manitas El modelado Lo sirve para Cualquier otra figura Entonces Lo que se aprende En este proyecto O en este curso No solamente Nos va a servir Para ello Sino que Es aplicable Para cualquiera Para cualquier Tipo De proyecto O figura Que necesites Aplicarlo Entonces Está súper bueno Entonces Si llegamos Este descuento Que tiene Hasta el lunes Si Está súper bueno Porque imagínense Tiene descuento Y más encima Si eres principiante Lo puedes hacer Porque les voy a Osequear Un curso Básico De principiantes Para que Para que queden Digamos como al nivel Para poder empezar A hacer la clase De los abuelos Si Entonces Está súper bueno Entonces Cualquier cosa Me escriben Los que estén interesados Y vamos a empezar Con la clase De La abuelita Entonces Bueno Para la abuelita Bueno Voy a acomodarlo Primero por acá Voy a hacer por aquí Campo Voy a poner estas Por aquí Y vamos a empezar Voy a correr Esto por acá Y les voy a mover Acá un poquito La cámara Listo Déjame un momentico Mientras me acomodo acá Ya les Ya les voy diciendo Que necesitamos Los que pudieron ver Los materiales Bueno Vamos a Hacer hoy Pero vamos a utilizar Una lámina De copor Puede ser de un centímetro O de dos centímetros Listo Eso es para Donde lo vamos a hacer Vamos a parar Van a ir acá Sobre la basecita Vamos a necesitar Una bola de copor Número 4 Para la cabeza También Bueno Aquí Para el cuerpo Lo vamos a hacer De dos formas Pueden utilizar Pueden utilizar Un cilindro de copor Como este Es un cilindro de copor Que tiene como Un Este tiene como Un y medio De diámetro Este nos puede servir Y si no Entonces vamos a utilizar Papel aluminio Listo Porque vi que muchos No podían No conseguían De este Algo me comentaron Así Entonces Utilizamos papel aluminio Listo Me está sacando En vivo Recurentemente Profesor Buenas tardes Si se está Se está saliendo Como se ve La transmisión Si alguien Me puede Ayudar Creo que hoy El internet Está molestando La clase queda grabada Si La clase queda grabada Y les voy a estar Subiendo también La voy a estar subiendo Al canal de youtube También Porque no voy a hacer Que de pronto Se elimine Como nos pasó Con el de los llaveros Que nos pasó Como este Que nos Se nos borró No sé por qué Se eliminó Entonces Vamos a repetirla Esa la repetimos En el canal de youtube Este es mi canal de youtube Por si los que Quieran estar en la clase Me puedan buscar Acá mi asistente Le va a fijar El comentario Creo que por acá Está fijado ya El canal de youtube Entonces Para que lo puedan Ir a visitar Y estar pendientes Listo Entonces 500 compartidas Listo Vamos a empezar Con la abuela Entonces La clase pasada Hicimos Al abuelito Entonces Bueno Que vamos a hacer Bueno Mientras mi asistente Me trae un bisturí Vamos a hacer El Vamos a utilizar Papel aluminio Listo Vamos a hacer El cuerpo Déjeme acá Voy a traer acá Correr aquí Por aquí Vamos a hacer El cuerpecito Para los que no tienen Cilindro Vamos a hacerlo Con el aluminio Vamos a estapar esto Se va a arrancar Con pedacito Si no tienen El aluminio Perdón El licopor Entonces vamos a hacer El cilindro Con el Con el papel aluminio Simplemente vamos a Enrollarlo Simplemente Vamos a hacer Esto nos va a ayudar Para no Para que no nos quede Con tanto Con tanta masa Que tenga una estructura Ya ahorita Ya le doy ahorita Las medidas Esto va a ir Más o menos Por acá La piernita Geo Hola Geo Si mira Geo En la página De Geo Manualidad de Geo Fue donde Transmitimos Los llaveritos Pero no se preocupe Geo Que vamos a hacer Otra transmisión allá Desde su página Simplemente me dices Me das la fecha Y Nos vamos para allá Para manualidades Geo Para Hacer algún otro Proyecto Hermoso Para que no vaya Súper bien allá El papel aluminio No El papel aluminio Yo no tenía problemas Pero le voy a poner Yo siempre le pongo Cinta tirro O cinta de papel Si Este cilindro De Bueno Acá le hicimos en Colombia Icopor Eso es Icopor No se porque salió azul Pero siempre es un blanco A mi me gusta ponerle esto Esta cinta de papel Lo voy a enmascarar Porque Bueno en este caso No me quedo tan arrugado Pero así le queda uno Tan corrugado Que cuando le pongamos La masita De seguro Eso se va a ver Entonces yo Lo envuelvo Ahorita lo envolvemos Voy a terminar acá De sacar la medida A ver Bueno acá va ya La cabecita Bueno este cuerpo Está muy grande Entonces voy a cortarlo Ahora Ahora me pase Ya le doy la medida Exacta del cuerpo A ver Si lo ponemos acá Aquí va la piernita No más chiquito Voy a recortar Otro poquito Bueno si van teniendo Preguntas Me las van haciendo Aquí tengo A mi asistente Que me las lee Ah listo Don Geo Estamos pendientes Ahí nos vamos Para la página De manualidad De Geo Ya vamos a transmitir Ya le estaremos Avisando la fecha Bueno yo creo Que esta medida Listo Bueno mire Si lo van a hacer Con papel aluminio Simplemente miren Lo que hice Envolver el papel aluminio Y lo van a hacer Con una medida De Bueno esto tiene Aproximadamente Como tres y medio Tres centímetros y medio Más o menos Aproximadamente De acuerdo al Al abuelito que tengan Que hayan hecho Como vieron Yo lo que hice Fue como medirlo Yo calculé acá Miren más o menos Acá le llegaría Acá el piecito Y acá la carita Entonces así también Lo pueden calcular Para de acuerdo Al tamaño que lo hayan hecho Pero si lo están haciendo Como lo tengo yo De tres y medio Pero voy a correr Acá un poquito La cámara O carmen Mejor así Pero la cinta Es de mascarar Si esto es cinta De mascarar Vamos a aplicarle Vamos a envolverlo Venga esta está muy delgadita Vamos a utilizar otra Esta es cinta Esa de mascarar Acá la hicimos En Colombia Cinta tiro Yo la envuelvo Para que Como que me rellene Las corrugaciones Que genera El papel de aluminio Como para que me quede Más lisito Bueno Acá tenemos ya El cuerpo Listo Pero si lo quieren hacer Con El licopor También lo pueden hacer Vamos a hacerlo Con el licopor Ya saben La medida Su pedacito Muy pequeñito La verdad Que el cuerpo Es muy pequeñito Y entonces aquí Para que no nos quede Tan cuadrado Vamos a Podemos Cortarles Acá Los bordecitos Para que quede Un poquito Más redondo Así Y acá Miren Bueno Esta parte Que es la Digamos que Esta va a ser La espalda La voy a cortar Un poquito Más recto Pero mira Acá lo curvo Un poquito Hacia atrás Porque esta va a ser La espalda Pero digamos Que esta es como La colita De la abuelita Por eso La corté De esta manera Como digamos Curva Así Empecé plano Pero aquí Lo curvé Y acá Este que va a ser El frente O sea Esta parte Entonces Pues no Me puede quedar Así tan plano Entonces necesito Desgastarle Un poquito Este bordecito Que me quede Como esta forma Un poquito Como más curva Y más desgastada No pues No tan Tan abrupta Como estaba Y este es el cuerpo Que tenemos Para la abuelita ¿Listos? Entonces Bueno La abuelita Es de color Verde Así que vamos a utilizar Este verde Que tengo por acá A ver A ver La vez pasada Cuando me di cuenta El secretario El secretario Y ya no estaba Ni el secretario Por ahí Listo Ah y bueno Algo que se me olvidaba Como siempre Bueno De mi manera Como yo lo hago Todo esto Le aplicamos Le aplicas Pegamento Pegamento De De madera O cola De carpintero No sé Cómo le conozcan En su país Si quieren Me pueden escribir Cómo le dicen En tu país A esto En Ecuador He visto Que le llaman Goma Le dicen Goma Creo que es a esto Si no estoy mal Pero siempre Todo lo que sea Hay copor Pero yo le pongo Porque Para que adhiera Más rápido la masa Hay personas que Tienen un trapito húmedo Y entonces se lo pasan Y entonces Así ponen la masita Y pues Como está húmedo Pues adhiere Bueno A esto yo ya le puse Este ya le puse Ya está seco Y este también Ya le puse Resistol Resistol También le dicen Al pegamento Es como una marca Creo Buenas Bueno Mi internet Hoy está molestando No sé por qué Me está sacando Entonces Vamos a estirar Ah bueno Mire Yo siempre que estiro A plano Con mis dedos Y hago como una forma De cuadrito ¿Para qué? Para que cuando yo la estire Pues me salga Parejita Y me La puede Aprovechar Porque si la dejamos Como sea Se nos va a estirar Para todos lados Y de pronto No nos alcanza Entonces yo siempre Me aseguro de eso Y siempre lo saco Más ancho De lo que voy a estirar Entonces mira Un rectángulo Pero que mire Que sea más ancho De lo que voy a forrar Siempre Ah igual que esto También apliquemos Este no le pusimos Bueno vamos a forrar El de aluminio El número La bolita Número 4 Bueno listo Vamos a utilizar Este ¿Listo? Vamos a utilizar Este Voy a limpiar Voy a traer las manos Con la masa Pero entonces siempre Cuando estiremos Hacemos un cuadrito Bueno Si lo quieres hacer De la manera que lo hago Aplanes la masa Con la mano Así te ayudas Un poco Y haces una forma De un cuadrito O un rectángulo Sería más bien Se corta la transmisión Todavía se está cortando Si me pueden decir Si todavía se está cortando Hoy como Hoy me está fallando El internet Wifi Entonces mire Vamos a hacer Un cuadrito más ancho De lo que vamos a forrar ¿Listo? Vamos a estirar La masita No la dejemos tan delgadita Para que no se nos vaya A marcar Como las corrugaciones Que nos deja ahí El papel Bueno Acá la dejé Pero esto tiene como ¿Qué? Tiene como Casi dos milímetros Pero un poquito menos De dos milímetros Y un poquito más De un milímetro ¿Si? La idea es no dejarla Ni tan delgada Pero tampoco tan gruesa Tan delgada no Porque se nos va a ver Acá las Pero vamos a envolver esto Bueno Yo lo puse ahí Y simplemente Lo envuelvo Y lo presiono Así Y lo cortamos Bueno Si a usted le gusta Utilizar la tijera Lo corta con la tijera Yo lo corto Con las uñas Guardamos la masa Que no estemos utilizando Para que no se vaya A resecar Bueno Bueno ¿Listos? Ya tenemos el cuerpo forrado Bueno Vamos a estirar de nuevo Y vamos a hacerle la camisita Esa camisita que tiene Volvemos a estirar Recuerden Los que son principiantes Apliquen un poquito de crema En la mesa Un poquito No mucho Y también en el rodillo Porque Para que no se les pegue Pero poquito Porque si le ponen mucho Entonces Se nos va a repalar la masa Y pues Vamos a No lo vamos a poder estirar Ni trabajar Entonces mire Me quedo como Tengo una media Como Intermedia Entre el 2 y el 1 Aquí se me hizo acá El estilete Pero entonces mire Cortemos acá Y cortemos acá Me conecté aquí con los datos A ver si mejora Porque ese wifi Como que está fallando Entonces mire Cortamos Entonces mire Acá lo vamos a calcular Un poquitico más abajo De la mitad Va a llegar la camisita Entonces un poquitico Más abajo Y acá Arriba Vamos a dejarle Un poquito más Más Un poquitico más Arribita Ya le muestro Miren Miren un poquitico Como que unos Unos 5 milímetros Más De más De encima Listo Entonces aquí mire Que vamos a hacer Ponemos Donde va a ser la mitad Esto debe quedar Un poquitico más Sobresalido Le damos la vuelta Y cuando llegue acá Bueno yo hago la marquita Desenvuelvo Para cortar Y lo vuelvo a poner Y acá Voy a doblar Y acá también doblo Y acá la parte Lo que hace el cuellito Lo junto un poquito más Mire O sea Estoy presionando Es como debajo De la masita No en el borde Como para correrla Y se forme el cuellito Listo Entonces aquí ya Simplemente doblo Y doblo Y doblo Ahora si esto Le quedó muy grande Cortamos Corto Y corto Si vieron El proceso Ahora Vamos a utilizar Por acá Un estilete Pequeñito Bueno Algo delgadito Vamos a marcar Acá donde va Y la corredita 219 compartidas Tenemos la meta De 500 Mire Hicimos este corte Pero entonces Aquí vamos a presionar Hacia abajo Para que no Como que Para que quede Con más forma Si estoy presionando Este borde Ahora este bordecito Presioné Exactamente O sea Esta área Acá donde hicimos El corte Aquí lo aplano Un poquito Como que quede Más Con más formita ¿Si? Y acá también Este bordecito También Lo podemos presionar Un poquito Hacia arriba Para que quede Un poco Como más La formita De la abuelita Y acá Puedo volver A repasar El Así Listo Vamos a guardar El excedente Vamos a utilizar Color marrón Listo Estaba por acá Tomando agua Vamos a estirar Marroncito Vamos a hacer Una tirita Simplemente Estiramos El color marrón Mire que yo Siempre que estiro Voy levantando La masa Porque Si usted La deja ahí Y la deja ahí Y le da De seguro Se le queda pegado Vamos a recortar La corredita Simplemente Mire corté A los lados Le corto Por acá Y mire Voy a cortar Acá Una tirita Delgadita Como unos Que Unos 3 milímetros Puede ser Algo delgadito Para ponerle Acá La corredita Mire La vas a poner acá Le das vuelta Y acá Podemos dejar Un pedacito encima Como parte Del cinturón Que tiene Y esta punta La podemos dejar Un poquito más Como más curva Y le podemos Presionar acá Podemos presionar Para que quede Como más Adherido Al cuerpo Y si quiere Le podemos hacer Acá Como un cuadrito Así Guardamos Del excedente El excedente Vamos a dejar Eso a un ladito Vamos a forrar La base Bueno La base Si quiere Ese orden Lo pueden lijar Se lo lijan Para que quede Como más Suavizado O con el bisturí Le cortamos Así Vamos a cortarle De esta manera Si tienen Una lija Pues me será Como más fácil Creo Diría yo Simplemente Le lijan Para que quede Como más suavizado Como que no quede Como tan cuadrado Solamente El borde de arriba El borde de abajo Si lo podemos dejar así Listo Aplica en pegamento Recuerden Pegamento Ese ya tiene Porque yo ya Lo hice antes Vamos a tirar Este lo Ah Este lo voy a hacer Marroncita Vamos a hacerla Como una tipo Como maderita Bueno los que están Los que quieren hacer Los llaveros Este sábado Desde mi canal De youtube Entonces Mañana les pago La publicación Para que Tengan el link De la clase De youtube Esto lo vamos a hacer De nuevo Porque Pues Tuvimos un inconveniente Y se eliminó O Facebook lo eliminó No se que sucedió Con eso Pero no importa Lo vamos a repetir Para los que también Lo querían hacer Vuelvan a ver la clase Este tiene De un centímetro Una lámina De un centímetro O tiene un centímetro O puede utilizar Una de uno O de dos centímetros De un centímetro O de dos Listo Yo me hago una pregunta Lo siempre Que hago eso De borrar Y cocón Se me arquea Más Pero Bueno Esto se Se arquea Porque a veces Lo ponemos La masa Muy Muy esto Muy delgadita A mí me ha pasado También Que se me Se me dobla Pero A mí se me dobla Pero cuando trabajamos Láminas grandes Esto Esto casi no se dobla O si no Pero para mejor Pueden utilizar Como este De dos centímetros Y miren Que está firme Esta no se arqueó Y esta es de dos O pueden hacerla doble Si tienen de un centímetro La ponen doble Listo Te voy a tirar Esto Hagámoslo De dos milímetros De grosor A ver Cuánta tiene Tiene Uno Dos Uno Esto tiene Entre dos O tres milímetros Listo Mire Si Yo No sé Si vieron Hice el cuadrito Y Más o menos Del ancho Que iba a forrar Como siempre lo hago Y estiren la masa Listo Entonces acá Mire yo lo pongo Y lo doblo Si no me alcanza Lo puedo estirar Acá un poquito Para hacerlo alcanzar Y lo envolvemos así Voy a levantarlo Acá un poquito Porque no quiero Que se me quede pegado Cortamos el excedente El grupo de El grupo que creé De acá En mi página Pueden ir Acá en mi página Pueden buscar La pestaña que hice grupos Y buscan Un grupo que se llama Porcelana fría Y manualidades del mundo Ahí se pueden unir Ahí pueden compartir Todo lo que ustedes quieran Transmisiones Si hacen Tutoriales Si venden algo Cursos Materiales Pero todo referente Solamente manualidades No vayan a empezar No vayan a compartir Que películas Que esas cosas Que saturan Ahí el grupo Solamente que sea De manualidades Mira acá Simplemente lo que estoy Haciendo es Con la yema Del dedo Vamos Vamos suavizando Y quitándole Como todas las Imperfecciones Imperfecciones Así de esta manera Listo Entonces Tengan presente Mi canal de Youtube Porque si llegamos A las 500 compartidas De seguro Van a necesitar El canal Para hacer La actividad Si quieren participar Para el último cupo Que voy a dar Gratis Para el aula De los abuelos Que tengo Por aquí atrás Para los que no lo han visto Son estos Dándoles un besito El abuelito Todo feliz Todo sonriente Igual como este Que estamos haciendo Y está todo contento Listo Mire Vamos A Si tienen Hay unos rodillos Texturizadores Que vienen como la forma De la madera Lo pueden pasar acá Si lo tienen Si no lo tienen Vamos a hacerlo Con el estilete Simplemente Voy a hacerle como Formas de Como si fuera una madera Por acá le hago líneas Líneas O sea No tan largas O hace unas largas Unas cortas En una le hace Como una curva En la otra Rectas Y lo hacemos así O si quieren Si tienen Si tienen Un pedacito Esas de De esos acetatos Que vienen con textura Cuadriculada Le pueden presionar Ahí también Le marcan Cuadritos O lo que quieran Ya lo voy a hacer así También lo pueden hacer En verde Si quieren Y le hacen como pasto Bueno listo Ya tenemos la base Listo Entonces este abuelito Lo podemos ir Para aquí Entonces esto Como lo hicimos Hace dos días Ya está un poco seco Pero El sigue húmedo Mira acá está todavía Blanditico Voy a ponerle Un palillo Miren El palillo Tienen que tener en cuenta Ustedes lo miden así Que no sobresalga De la base Porque luego se va a notar Así que esto Todavía le falta Hundir un poco Que llegue más o menos Como hasta la mitad Mejor para asegurarse Porque así Lo tratamos de dejar Como al ras Pero cuando esto Reduce un poquito La masa Se sobresale ese palito Y nos Nos queda Inestable La base Vamos a ponerle Vamos a pegar al abuelo Entonces los que no pudieron Ver la clase del abuelo Por aquí No sé si está fijado El comentario Del link Del Del tutorial del abuelo Que ya lo subí a youtube Si alguien me puede decir Llegó la profe Yoli Ah ya que me Ya que llegó ella Me acordé Escríbanme Si quieren saber Lo que la profe Yoli Nos va a enseñar El video de los llaveros Vamos a transmitirlo en vivo El sábado Mañana les dejo el link Acá a mi página Estén pendientes Simplemente revisen la página Esta página Y ahí les voy a estar subiendo El link El link del canal De la clase Por youtube Para las Espere Esto Ubíquenlo bien Centralito De manera que le den Campitos a la abuelita Porque Ya lo he levantado Tres veces Porque mire Me queda la abuelita por fuera Aquí ya me queda Mire le calculo acá el piecito Que todo aquí acá O sea que quede dentro De la base ¿No? Entonces listo Ya ubicamos ahí Al abuelo Vamos a Vamos a No sé si a usted Les gustaría Hacer la masita En vivo Para que la puedan Hacer desde casa Escríbanme Si les gustaría Mientras yo acá Incluso Este palito Miren Dejen Mejor Secar Esto un poquitico Para que no le pasen Lo que me está Me está pasando a mí Que mire Le estoy haciendo presión Se me está deformando Un poco Pero si estuviera Masejito No hubiera problema Vamos a enterrarle Un palillo Un palillo de dientes Para una piernita Y esta va a ir por acá Entonces van a calcularle El espacio Que va a quedar enterrado Y la parte Que va a ser la piernita Entonces Más o menos La piernita Es Como que Como un centímetro Aproximado Y yo me estoy Desenfocando acá Vamos a tomar Color piel Si quieren hacer La masita Desde el lunes En 15 La profe Yoli Va a venir Va a estar acá En la página Y nos va a estar Enseñando A hacer la masita Va a estar resolviendo Todas las dudas Que hayan Que ustedes tengan Entonces ese día Deben aprovechar Para que le pregunten A la profe Yoli Ese día Tienen que sacarse Todas las dudas Entonces Yo las estaré Poniéndole El link Del evento Para que Se programen De este lunes En 15 Perdón De este lunes En 8 O sea De ayer En 15 Perdón Estoy loco yo De este lunes En 8 ¿Listo? Ya ahorita Le digo la fecha Acá tengo Un calendario De este lunes Hoy es Hoy aquí estamos Yo les estoy Confirmando La fecha Este lunes En 8 Igual Están súper pendientes Acá Miren Les puse Les puse acá Un pedacito De masa Y empecé A ponérselo así Pero miren Acá Vamos a dejarle Más anchito Y acá vamos a adelgazar A adelgazarle Un poco ¿Sí? Y más Más o menos Lo que va enterrado Le tratamos De quitar la masita ¿Profe Que esta figura No se ha realizado? Acá Bueno Acá las transmisiones Ya les subí a YouTube ¿Cómo hacer a Igor? Para los que No lo han visto Ya está en YouTube Ya subí En el canal de YouTube A Winniepoo Hicimos toda la serie Antes de los abuelos Y estuvimos trabajando Con Con estos Le hicimos a Puerquito Ya están montados En el canal de YouTube Las transmisiones Las monté allá Para que las puedan ver Si los quieren ver En el canal de YouTube También pueden encontrar este Y hay muchos más allá Y acá en la página Aquí están las transmisiones Las pueden buscar también Entonces mire Vamos acá ¿Cierto? De color piel Entonces ahora vamos a Tomar masita verde Vamos a tirar otra vez Vamos a ponerle acá Como un pedacito Del pantalón que tiene Entonces el 19 de abril Vamos a usar Va a usar la profe Yoli acá Enseñándonos Hacer la masa En casa Entonces super pendiente Si lo quieren ver Para que si ellas Pregunten lo que más pueda Sáquenle el jugo A la profe Yoli Tienen que aprovechar Bueno esto es un verde Como un verde lima Como un verde con amarillito De hecho pues este Bueno yo lo compré hecho Entonces mire Vamos a calcular Más o menos Como la mitad La mitad de la piernita Que le hagan Hasta por ahí Le vamos a poner El pantaloncito Pero entonces Si más o menos Hasta ahí va a llegar El pantalón Mire recortamos Estiramos y cortamos Esta parte Para que quede recto Cierto Vamos a hacerle Un doblecito Mire Un doblecito En youtube mire Aparezco como Mora Craft Porcelana Fría Me pueden encontrar El comentario fijado El comentario fijado No me sale Voy a Esperar a ver Si tengo acá Si este tutorial Esta transmisión Queda grabada Bueno mire Esto es un pedacito Muy pequeñito Vamos a calcular Que quede por la mitad Entonces por acá Voy a hacer un cortecito Voy a hacer una marquita Para cortar Porque es muy pequeñito Voy a empezar Desde atrás Y lo voy a envolver Miro que llegue Hasta donde llegue Marco Desenvuelvo Y corto Entonces mire Vamos así Entonces acá en la parte de atrás Voy a Con los deditos Suavecitos Lo vamos a ir alisando Y acá yo lo voy a adherir Hacia la Digamos a la parte Del cuerpo La masita verde Lo voy a estirar Lo voy a estirar Y la idea es que Con los deditos Vamos a difuminarle De manera que no se note Si vamos a estar dando La lista De ingredientes Que se necesita Para preparar La masita Antes de la clase Entonces Deben estar acá Super conectados Para publicarles Y por el grupo El grupo Pueden entrar al grupo Que tenemos Que se llama Porcelana fría Y manualidades Del mundo Ahí también Damos la información Entonces mire Lo que hice fue Estirarle la masita Así Para que quede Adherido Al cuerpo Y si quieren Pueden humedecer Un poquito El dedo con agua Y lo pasamos Por acá Para que quede Más lisito Y no se note Como la añadidura Cierto La añadidura De la masa Entonces listo Mire Ya tenemos Ahora Vamos a ponerle Las botas Las botas Son negras Así que voy a utilizar Negro El color El color De De qué Ah El color Del burrito Ese lo saqué Con Ese fue Creo que fue Al azul Clarito Le puse Como que un poquito De lila Lo mezclé con lila Color lila O sea Un morado Clarito Mire Me di cuenta Que lo puse muy largo Vamos a ponerlo Más cortico Porque no nos va a caber La botica Mire Vamos a hacer una tirita Y se la vamos a enrollar Acá La presionamos Mire Y acá podemos cortar El excedente Ya me ido El pantalón Bueno El pantalón Debe quedar Como que Como unos Eso tiene Como unos Como un centímetro Más o menos Aproximado La idea es que Pues que Que llegue Como un poquito Como hasta la rodilla O sea Primero hicimos La piernita En pie El cierto Entonces más o menos Calculen la mitad Un poquitico Más arriba De la mitad Y le ponen el verde Acá tengo Más o menos Como un centímetro Se podría decir Y le dan un espacio Para ponerle El pedacito También de negro Que es el de la bota Del zapato Esto se me está pegando Voy a poner acá Crema Listo Voy a pegarlo Acá Estos abuelitos Yo los vendo Esta parejita En treinta mil Pesos colombianos Pero Con el costo De la masa antigua Ahora acá en Colombia Nos subieron Las masitas Y ahora Toca calcular Precios de nuevo Largo el pantalón Un centímetro Miren Vamos a hacer Una gotica de agua Un pedacito Es un pedacito Muy chiquitico Y se lo vamos A poner acá Miren Vamos a hacer Una bolita La alargamos Un poquito Porque esta va a ser El zapatico Podemos juntarle Un poquito De pegamento Voy a poner acá Por echar El que tengo acá Miren Y con un estilete Nos podemos ayudar Y vamos a Digamos como Arrastrar la masita Ya le digo Que altura Tienen Pero miren Lo que estoy Haciendo acá Con el estilete Estoy subiendo La masita Como adhiriéndola Que se quede Adhiriéndola El zapato Y para que quede Bien la formita De la bota Mire como quedó Ahora voy por este lado Acá suavecito Quiero que se vea A ver por este lado Estiro la masita Ahí suavecito Y como se ha untado El pegamento Pues resbala Y entonces Nos ayuda Nos ayuda A que quede mejor Y si tienen Un pincelito De goma Le podemos poner Crema Al pincelito Suficiente Para que resbale O patine Como le dicen A veces En Argentina Y lo podemos Digamos como pulir Un poquitico Si nos quedó Con esto Nos podemos ayudar Porque mire Como aquí No nos caben Los dedos Aquí lo podemos Pulir un poquito De esta manera Así mire Eso que Un tab de pegamento No importa Que eso se seca Profe Le está quedando Muy bonito Gracias Muchas gracias Listo Vamos a hacerle Vamos a trabajar La carita Bueno vamos a trabajar Los bracitos De último Le dejamos La otra piernita Vamos a tomar piel Vamos a hacer Una tirita ¿Cómo vamos con las compartidas? ¿Quién me puede escribir Por ahí? ¿Cuántas van? Profe Más o menos ¿Cuánto mide La altura De los abuelos? Mira Los abuelitos Estos miden 12 centímetros El abuelito Mide 12 centímetros Bueno mire Calcúlen Calcúlen El largor Del bracito Como ya les dije Este es el tamaño El largor De ellos ¿Cierto? Calcúlenlo Hasta la mitad Para hacer Las masas Acá en Colombia Con pegamento De madera O acá en Colombia Le hicimos Otros colbón De madera Bueno mire La abuelita Tiene una altura De Ya les digo El cuerpo ¿No? El cuerpo Tiene Tiene un poquito Menos de 6 centímetros Y este bracito Lo estoy dejando Aproximadamente De De 3 centímetros Entonces Y mire Y de grosor Tiene Tiene como Unos 7 milímetros De grosor Entonces mire La parte Que va a ser La parte del hombro Vamos a Acá doblarla A A ponerla Un poquito Más redondita Así Y acá Bueno aquí Lo podemos pulir También Acá Como si Lo estuviéramos Poniendo De forma redondita Pero La vamos a aplanar Lo que va a ser La manita Y acá Abajito Vamos a dejar un espacio Vamos a adelgazar A adelgazarle Un poquitico Para que nos forme La manita Y con el Con el estilete Le hacemos El cortecito Donde va El dedito Gordo En esta manita La estamos haciendo Así Sencillitas Y ella Ese bracito Mire Va a ir acá Como en el pecho El abuelito Si quiere Le podemos dar acá Una leve Curvita Así Y Va a ir acá Ponemos pegamento Ah mire Ponemos pegamento Acá Y acá Es donde La manita Ah y no lo podemos Pegar todavía Porque no le hemos Puesto la manguita Verde De De la camisa Buenas noches Todos Hola profe Como ingreso al grupo de whatsapp Bueno el grupo de whatsapp Quedó saturado Entonces Por eso creamos El grupo de facebook Para que puedan Ingresar todos Ya que el grupo de whatsapp Son muy poquitos Los que pueden estar O sea El límite Que tiene whatsapp Solamente son de 257 personas Y no deja ingresar Ni uno más Entonces el grupo Está saturado Igual a veces Se salen personas Y Y ahí han estado Ingresando Los que Cuando sale alguien Alguien aprovecha Y entran Pero De igual manera Hicimos el grupo De facebook Porque en el grupo De facebook Si no tienen Límite Entonces Está suspendo Mire Estiré Masita Corté acá Y corté acá Y acá vamos a doblar Mire Doblamos Doblamos Y vamos a volver acá Este si lo podemos poner acá La mitad del brazo Esa parte Que es la que Tiene el contacto Con el cuerpo Lo empezamos de ahí Porque es lo que Se va a tapar Entonces Para que no se vea Lo doy la vuelta Y cortamos Hasta donde llegue Mire Nosotros estamos en Colombia Cúcuta En Cúcuta Mire Acá simplemente Con los Con los deditos Le alizamos Para que quiten La imperfección Y cortamos El excedente Y acá Pues lo acomodamos Así como Mire Con los deditos Lo acomodamos Y mire Que se quita Toda la imperfección Que tenía Que nos deja el corte Y acá Si quiere Podemos marcar De nuevo Un poquito Listo Este bracito Va un poquito Inclinadito Así Ahora si Ya lo podemos Pegar Vamos a poner Así Pegamento Si Podemos crear Un grupo De Telegram Bueno Listo Ahí vamos Así Hagamos La otra Manita Igual Ya como Tienen Una Podemos Hacer Otra Del mismo Tamaño Las puntas Las Arredondeamos Un poco Y El otro Extremo También Aplanamos Para la Manita Y le adelgazamos La parte Lo que va a ser La muñeca Por todos lados Lo que va a ser Como la muñeca De la manita Así Cuántas compartidas Llevamos Llegamos O no Llegamos A las 500 Estiramos Tiramos Atrás Un pedacito De masa Para forrar Medio Bracito Mire Cortamos A los Lados Cortamos Acá Acá arriba Pues no es Necesario No importa Le damos Un doblecito Y bueno Acá De nuevo La mitad Del bracito Lo envolvemos Cortamos Hasta donde llegue Y mire Con la Lleva En los deditos Lo que hago Es alisar Mire Aliso Quito El excedente De masa Y lo vuelvo A acomodar Alguien preguntó ¿Tiene página En Youtube? Si Es Youtube Bueno El bracito Este va a ir Por acá Un ladito Pero entonces Mire Si Hiciéramos El brazo El brazo Acá De este lado Le hicimos El dedito Gordo Acá Y Fijaros Es que el dedito Gordo Mejor dicho Siempre va a ir Para el lado Del cuerpo Eso es lo que Debemos tener En cuenta Aquí vamos A hacerle Un cortecito Para el dedito Gordo De la manita Y le ponemos Pegamento Y lo vamos A poner Y aquí Como si estuviera Abrazando al abuelito ¿Listos? Bueno Ahora Vamos a poner Esto por acá Un ladito Vamos a hacer La carita La carita Es la más fácil Entonces vamos a Esta bolita La vamos a aplanar La presionamos Así con las manos O con el pie Para que nos quede Plana ¿Listo? Ese ya tiene pegamento Ya le puse Así que le ponen Para que no Lleguen Para forrarla Y vamos a estirar Masita 419 compartidas 419 compartidas Ya vamos a llegar Lleguemos Lleguemos a las 500 Y les digo Que tienen que hacer Para participar Del último Cupo gratis Que voy a estar dando Para el aula Virtual Que empieza El 17 de abril Entonces lleguemos Mira Ya vemos Casi 200 Una compartida más Y cada uno Y llegamos Vamos a estirar Milla masita Estiramos masita No la dejemos Tan delgada Y miramos A envolver la bolita Mira Envolvemos Y presionamos Con los deditos Así Y esto Lo cortan Con una tijerita O Como lo hago yo Con las uñas Esto es una bola De icopor Número 4 Entonces mire Como cortamos Nos queda esto Estas imperfecciones Simplemente Con la yema De los deditos Vamos a alisar Mire Acá se me generó Aire Lo estallo Y lo vuelvo a tapar Número de la bolita Y como Número 4 Número 4 Mire Alisamos Para que no quede Eso arrugado Así que Nos podemos ayudar Con la manita También Con las palmas Para ayudarnos Un poco Y si le genera aire Mire Toca Reventarlo Y presionamos La masita Ahí bien Para sacarle el aire Si no le sacamos el aire El aire sigue Ahí Y sale por otro lado Y nos puede deformar La carita Listo La forramos ¿Listo? Hoy casi no hemos usado La gramera Vamos a utilizarla Casi no Todavía hemos estirado ¿No? Ay mire Algo que tengan en cuenta Mire esto Lo que hice yo El cuerpo Está como Hacia allá Y la pierna Me quedó Hacia allá Me toca correrla Porque eso se ve raro Otra Voy a correrla Hacia allá Un poquitico Me tocó correr el piecito Hacia allá Para que quede En el mismo sentido En el que está mirando ella Porque tenía como Una piernita Desviada Mañana les voy a estar publicando El link Mi canal de YouTube Ah creo que Debajo de este video Pueden buscar Ahí les puse Creo que fue hoy Les publiqué Un link De mi canal Del video Del video Del burrito Debajo del video Pueden buscar De las publicaciones Debajo de esa transmisión Por ahí están Hay varios links De tutoriales Que ya por ahí Publicado Y encuentran El canal Más fácil Por favor Yo tengo bolitas De varios tamaños Pero no sé Qué número Son Cómo las puedo medir Para poderlas Utilizar Bien En los trabajos Gracias Bueno mira Ustedes pueden utilizar Pueden utilizar Esto Un Un compás De esos Que estudian Los que utilizan Los Los muchachos En el colegio Y van a medir Lo que tenga De acá Hasta acá ¿Sí? Lo ponen así Y con esa medida Van Y la ponen En una regla ¿Sí? Y la miden Entonces Esta que estamos Utilizando Deben medirle Cuatro centímetros De diámetro Y la número Tres No sé Si el número De las bolitas Cambian de acuerdo En cada país No sé Pero por ejemplo Acá en Colombia Hay esos perritos Espere que acá Están esos perritos Me están moviendo Acá la cámara Les comentaba Bueno acá en Colombia La número cuatro Tiene un De diámetro O sea De acá Hasta acá Tiene cuatro 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 centímetros La número cuatro La número tres Tiene tres centímetros La número cinco Pues tiene cinco centímetros La número seis Seis centímetros La número siete Así Y así sucesivamente O sea La medida de acá Es decir Del diámetro Entonces pueden tomar Un compás Y así Lo miran Y Lo miden En una regla Y miran cuánto Tiene centímetros Y así pueden Ubicar Qué número es Entonces mira Acá se me generó Un Una burbuja de aire Entonces Ah bueno Vamos a medir acá Vamos a agarrar un pedacito Y miren cómo le vamos a hacer La carita de fácil Ya le doy la medida Más o menos Así Entonces miren Después de que la forramos Vamos a hacerle la Vamos a tomar Bueno tomamos Tomemos seis gramos Seis gramitos Vamos a tomar Seis gramitos Listo Seis gramitos Y qué vamos a hacer Mira vamos a hacer Un rollito Esto va a ser Donde va a ir Donde va a ir La boquita Y donde va a ir Y donde va a ir La naricita Entonces mira Vamos a poner esto acá Ah bueno Mira esto tiene Más o menos La idea es como que Como hacerlo Del anchor Del De De la bolita Que serían Los cuatro centímetros Que les dije Cuatro centímetros Y de ancho Tiene Como Uno y medio Un poquito Bueno como Uno punto cuatro Tiene De 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 grosito Mira lo ponemos acá Y lo vamos a presionar Un poquitico Porque se forman Esas bolitas de aire Yo creo que Esos perritos Estaban canzones Ya los guardaron Por allá Ese asistente No se encarga De los perritos Miren Presionan acá Ah se genera aire Porque Porque cuando lo forramos Como lo estamos poniendo Pues el aire Queda ahí dentro Y el va a tener Que escapar Por algún lado Entonces Empieza a soplar Por eso hay que Untarle bien Buen pegamento Que seguro Le puse muy poco Mire Lo que hice fue Aplanarle esto Así Y ahora Difuminemosle esto Estiremos la masita Del borde Mire Simplemente Estiren la masita Del bordecito De todo el bordecito Simplemente Estiren la masita Del bordecito Para que se quede Añadida Listo Ahora Ya nos queda Solamente de Deslizar la yema Del dedo Para que Para que quede Bien pulido Y miren Y esa parte La estoy como Planando como Hacia abajo Para que quede Como mas la formita Y no va a quedar Como que Como un bulto Como un volumen Acá Sino que lo dejamos Como mas suavizado Para que llegue La formita De la carita Acá voy a llevar La masita De los lados Hacia atrás De perfil Igual la de acá Y estoy tratando De que esto Me quede Como digamos Como plano Que sería como La parte De la mandíbula Y las mejillas Ya Eso es todo Listo Bueno La naricita Como ya Como hicimos El llaverito Fue el llaverito Sin el llaverito Simplemente acá Marcamos Acá Marcamos acá Y marcamos acá Presionan ahí Puede ser Con un pincel Simplemente Son tres marcas Y formamos Este cuadrito Entonces Ahora tomamos Este cuadrito Y vamos a sacarle La naricita Muy pequeñita Como no tengo Todo el material Como no tengo Todo el material Puedo hacer La cabeza Primero O debe ser Lo último La cabecita Si la pueden hacer La pueden hacer De De Primero Voy a subirle acá Un poco Como digamos Como la partecita Esta de la nariz Que quede un poquito Como digamos Respingadita Y sacamos Esta bolita De la nariz Voy a poner acá Y acá Las marcas que teníamos Acá Que yo había hecho Lo que hice fue Deslizar los dedos Y Y suavizarle Esas marcas Para que no queden Pues tan No queden Tan Tan feas Esas marcas ¿Sí? Mira Acá se me genera Otra burbuja Entonces Listo Vamos a marcarle Vamos a marcar Acá a los lados De la nariz Esta linecita Y esta linecita ¿Listo? Entonces aquí Ya separamos Lo que son las mejillas De la parte de la boca Entonces Esta parte que hicimos Acá Vamos a suavizarlo Llevando La masita Hacia acá Hacia los lados Y hacia arriba Acá lo que estoy haciendo Es suavizar La marca que hicimos Con el pincel Y acá estoy subiendo Como la masita Yo llevé La masita Digamos Esta Suavizándolo Llevé la masita Hacia los lados Pero Que Que las mejillas No sobresalgan Del Digamos Como Del 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 De la bolita ¿Sí? Acá Se me volvió A hacer Otra burbuja Me toca Reventarla Y Alisarla De nuevo Si la masita Se le empieza A secar La humedecen Un poquito Con agüita Y pasan De nuevo El dedo Ya listo Pero esta nariz Me ha quedado Como muy arriba Estoy bajándola Un poco Y la vuelvo A formar Igual de redondita Bueno Mira así Así quedó Entonces acá Mira aquí Laito Al lado Del tancho De la nariz Pongo el punto Y pongo un punto Y le hacemos acá Una especie Como de U Uniendo punto Con punto ¿Cómo? Listo Entonces Ya tenemos La Pero como les Bueno ya tenemos Acá la boquita ¿Cierto? Formémosle acá El labiecito De abajo Simplemente Del punto Marcamos Inclinadamente Y del punto Marcamos Inclinadamente Y ya quedó El labio Aquí podemos Bajar la masita O subirla Un poquito Y esta parte Miren Esa parte Que nos queda De la marca Que acabamos de hacer La debemos De suavizar Para que no se note Esa marca Y acá podemos Dividir Lo que es El mentón Y las mejillitas Y así Le pueden dejar La boquita O le podemos Hacer acá Un hoyito Suavecito Subiendo acá Y bajando Para que nos quede El piquito O el besito Que está dándole Al abuelo ¿Listos? Vamos a Tomar Masa blanca Y le ponemos El pelito Voy a destapar Voy a destapar Acá la masa blanca 463 Compartidas 463 Ya casi Vamos a llegar A las 500 Una compartida Más Y llegamos Y les digo Que tienen que hacer Para el último Cupo Que queda gratuito Que les puede Estar sorteando Ya Miren Entonces vamos A tomar Un poquito De masa blanca 11 gramos Hacemos una bolita Sin líneas Sin grietas Y la vamos a aplanar Vamos a aplanar Y la idea es que Mire Que nos forre Todo lo que es La mitad De la cabecita ¿Si? O sea De aquí bajita De la mejilla No O sea Solamente la mitad Como la mitad De la bola La vamos a forar De blanco Entonces es lo que queremos Que nos alcance acá Que nos alcance acá Bueno acá Lo estiré un poco Para hacerla alcanzar Pero la idea es Ah miren Hasta la mitad De la bolita Y acá Voy a llevar La masita Hacia acá Simplemente Vamos a forar La mitad ¿Si ven? Voy a tomar Voy a tomar un pedacito Muy pequeñito Pero como cuanto A ver Vamos a medirlo Un gramito Un gramito ¿Me podría decir ¿Cuál es el proyecto? Estamos haciendo Los abuelitos Ad Abuelitos Ad ¿Qué es lo que llaman? Se pronuncia Los abuelitos ¿Cuál es el peso Del cabello? ¿Alguien me ayuda Con el peso Del cabello? Si 11 gramos Y este Un gramito Y vamos a hacer Una forma Una bolita Le sacamos punta Y la vamos a alargar Un poco Es como una forma De gota de agua O de lágrima Mire Y la aplanamos Por ahí me estaban Proponiendo Que hiciera Una parejita De novios ¿Qué les parece? Mire Este pelito Va a ir acá Curvo Vamos a tomar Un poquito Más del blanco Ya no es Un centímetro Pero ya les digo La media real Ese es un pelito Que él ya lleva acá Pero necesitamos Como más Masa Vamos a corregir El fleco Que le dicen Ya no es Un centímetro Vamos a agarrar más Perdón Un gramo Ya no es un gramo Ahora tiene un poco más Ahora sí El flequito Definitivo Peso definitivo Cuatro gramos Cuatro gramos Hacemos la bolita Hacemos forma de gota De agua O de lágrima Mire Y la aplanamos ¿Si ven? Lo ponemos acá Desde la mitad Y Le damos una curva Hacia atrás Lo logran ver Y acá la podemos presionar Y acá podemos difuminar Para que no se note La añadidura Y como que quede Adaptado al cuerpecito Al pelito Listo Vamos a repetir el paso Cuatro gramos Para el otro lado Bueno ya saben Cuatro gramos Bolita Bolita Forma de lágrima O de gota de agua A planas Y lo ponemos acá Y acá mire Le vamos dando curva Pero esta vez Se me fue por el otro lado Esta va por acá Pero acá Esta masita Vamos a alisarla Simplemente con la yema De los dedos La voy a difuminar Para que Que como parte Del caballito Así Si el video Va a quedar grabado Y voy a estarlo subiendo También Al canal de youtube Esta transmisión Porque No queremos que nos pase De nuevo Que se nos borró Si Sería mucho mejor Que la dejen Por lo menos un día Y luego si le ponen El cabello Para que no la deformen Y le ponen El cabello después De que está Un poquito más Sobreada Mire Estas líneas Se las vamos a hacer acá Pero mire Que yo le hice acá Las líneas Con un poco curvas Igual como el sentido Que llevaba Acá Vamos a hallar Con línecitas Hacia atrás Mire que esta parte Yo lo hago Un poquito más curva Acá Llevo una curvita Para que lleve La forma del pelito Curva 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 Si Yo doy clases De hecho El curso de ahorita Pues vamos a ver bien Un modelado De rostro Básico Como el de la abuelita Esta abuelita Mire Me lo va a ir dando El piquito Es un poco Ya un poquito Más de modelado No es tan básico Como este Pero vamos a pegar La abuelita Antes de pegar La abuelita Vamos a hacerle Los ojitos Porque Ah bueno Vamos a ponerle acá Unas cejitas Voy a poner acá Pegamento Me dicen si llegamos A los 500 o no Le sorteo Un cupo Al aula De los abuelos Alguien me puede escribir Cuantas le salen Cuantas compartidas Llevamos Mira Un pedacito Muy pequeñito Le sacamos punta Punta De los extremos Y estas son las cejas Y le hacemos De una forma Curva Y se la ponemos Sacamos Sacamos una punta Y sacamos Una punta Y le hacemos Una curva En youtube Aparezco como Mora Craft Porcelana Fría Así como está acá No sé si se alcanza a leer Mora Craft Porcelana Fría De seguro Se escriben Abuelos Porcelana Fría En Porcelana Fría De ahí Por ahí debe salir Uno de mis videos Ahí no le pusimos orejas Las orejitas Un pedacito muy pequeñito No lo vamos a hacer tan grandes Eso creo que no Ni me lo pesa La gramerita que tengo Unas orejitas muy pequeñitas Hacemos una bolita Y la ponemos ahí Y con algo redondito Le podemos hacer acá Un poquito Ay perdón Ahora voy a utilizar Un Yo tenía por acá Un marcador Marroncito Bueno como tal Todavía no he sacado Un curso de modelado De caritas Pero Pronto lo estaré sacando Mientras me asistente Me trae un marcador Marroncito De los delgados Todavía no he sacado Un curso como tal Solamente de rostros Pero Por ejemplo El curso de los abuelos Que estamos promocionando Ahorita Empieza ahorita El 17 de abril Ahí vamos a ver Un poco de modelado De rostro Vamos a hacerle acá Unas linecitas Como las arruguitas Y vamos a tomar Un poquito De color marrón Para hacerle los lentes Ya estamos terminando Ahí falta una pierna Nos falta una piernita A la abuela Y le vamos a hacer Una tirita 529 compartidas Super Eso lo puedo hacer Con pintura Yo lo voy a hacer Con un marcador De tinta permanente Voy a hacerle Una formita acá De U Porque tiene Los ojitos cerrados Y acá le puedo sacar Unas pestañitas Si queremos Y hacemos la tirita Mire vamos a medir acá El ancho del ojito Perdón El ancho de este espacio Del lado de la nariz Hasta la parte de acá De la mejilla Y lo doblamos Y le damos una curva Así Lo ponemos ahí Esto lo pasamos Por encima de la nariz Y acá medimos también Hasta donde llegue El ancho que le va a hacer De los lentes Y volvemos Y le damos una curva Y cortamos Y acá Puedo volver a levantar Y acá Le presiono Para que quede bien Digamos como recto Y lo presiono Esto con el estilete Lo podemos difuminar Para que no se note La añadidura Y esto Le damos una forma Redondita O curva Entonces Le pongo Pegamento A la punta De la tira Lo pongo acá Y acá Le pongo la tirita Muy pequeñita Acá Pongo pegamento Y le pongo Y le pongo la tirita Muy pequeñita Ahora esta parte La podemos alisar Acá un poquitico ¿Es alguno especial? No Esto es un marcador De tinta permanente Normal Eso sí Que sea de buena calidad Porque Bueno Por ejemplo Yo utilicé unos económicos Y el negro Utilicé una vez Uno de color negro Y resulta que Luego con los días Ese color negro Se volvió verde Pero compré estos Estos Eran un poquito Costaban un poquito más De esta marca Marfil Dice ahí Y me salieron buenos Super buenos Bueno Esto va a ir acá La bucarita Vamos a ponerle Un palito Un palillo de dientes Y se lo vamos a encrustar Acá Vamos a poner pegamento Acá Y como este Como este Aluminio Esto sí Les recomiendo Que les déjenlo secar Un poquito Para que no se nos vayan A deformar Cuando le hagamos Acá el hoyito Con una tijera Este sí Déjenlo secar Por lo menos Unos dos días Porque si no Mira Al hacerle el huequito Se nos va A deformar Yo porque acá La estoy haciendo Con un cuidado Pero hagámosle Con una tijera El hoyito Las princesas De los cuentos Sí Podemos ver Sí Los lentecitos Quedan en las mejillas Sí Los lentecitos Quedan en las mejillas Pero vamos a tomar Un pedacito Para La colita Del Del peinadito Que tiene atrás Del peinado Unos 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 tres Grámitos y medio Bolita Forma de gota De agua De lágrima Y la presionamos Un poco La sostienen De acá Y la presionamos Un poquito Y la presionamos También acá De frente También Acá la podemos Echatar un poquito También Y le hacemos Unas linecitas Las personas Que me están Escribiendo Por el whatsapp Ya ahorita Les contesto Ahorita que Terminemos acá Miren Miren como Están quedando Nuestra abuelita Y vamos a hacerle La piernita La piernita Que nos falta Esa sí La hacemos De pura masa Ya les doy La cantidad Voy a medir De acá Bueno Vamos a agarrar Mire Esto tiene 2.3 gramos Listo Hacemos Una bolita Si Podemos hacer Cualquiera De las figuras Mira Voy a hacer La forma De gota De agua Voy a hacer Como unas Botaciones A ver Que figuras Hacemos Por el grupo Que El grupo Acá de mi página De porcelana Fría Y manualidades Del mundo Voy a hacer Como una Encuesta A ver Que figuras Quieren La idea Es como Enseñarles Lo que La mayoría Si Lo que La mayoría Quieran Aprender Y poco a poco Vamos subiendo Haciendo Variando Las figuras Hice una Cuesta De agua Pero ¿A qué La plane A ver Si No Vamos Dejarla Redondita A ver Cota Simplemente Una gota De agua Si Una forma De una Lágrima De una Gota De agua Hice La bolita Y la Largué Un poco Y saqué Acá Más Una Punta Eso Es lo Que Queremos Entonces Aquí La calculamos Que llegue El Largor De la Otra Piernita Y a Esto Le vamos A poner El pantalón En Verde Ciramos De nuevo Verde Estamos Estén pendientes Estamos Transmitiendo Todos los lunes A las 7 De la noche Pero Esta semana Estamos Con lo De los abuelos Programamos Programamos Esto de los abuelos Y Hemos transmitido El martes Y hoy jueves Estiramos De nuevo Doblamos El bordecito Simplemente Estén pendientes Del grupo De aquí De la página De las historias Para que Sepan Cuando hay clases Todas las semanas Estamos transmitiendo Eso sí Pero entonces Estamos Yo les defino Que vías Simplemente Estén pendientes Este sábado Transmitimos Desde el canal De YouTube Vamos a hacer Los llaveritos Estos llaveritos Que tengo por acá Que ya los habíamos Enseñados Pero Se borró Se nos El Facebook Nos borró No sé Nos borró El El video La transmisión Vamos a repetirla Pero desde el canal De YouTube Listo Son llaveros Entonces Mira Ah bueno Ya le Hicimos igual Forramos igual Como hicimos Con otra piernita Y ahora vamos a Forrarle un poquito De negro Lo estirémoslo Acá con la tirita Las tiro Corto Corto Y corto Acá Y acá Le envolvemos Esa es la parte De la botica Y hasta donde llega Cortamos acá Ese corte Que nos queda ahí Lo difuminamos Y acá Cerramos Y quitamos El excedente Entonces vamos a tomar Un pedacito muy pequeñito Del mismo tamaño De Del piecito Que le pusimos acá Me gustaría una idea Para el día de las madres Si vamos a hacer Estoy Me invitaron El primero De mayo En un grupo De Brasil Yo le estaría Acabizando Que enseñara Algo referente Para el día De las madres Entonces le estaría Acabizando Para que vayan Ese día Al grupo Y vean La clase De lo que voy a enseñar Para el día De las madres Looney tunes Bueno Acá El largor Del mismo Largor Del piecito Acá Lo ponemos Y simplemente Con el estilete Lo estiramos Voy a poner Un poquito De agüita O de crema Para que resbale Estiro la masita Para unirlos Y ya lo puedo Comar con el dedito Simplemente lo deslice Y mire que ya se Queda adherido Aquí puedo presionar Como sacándole Como la punta De la bota Si esa clase Gratis Esta es gratis Desde el canal De youtube El sábado Mañana les dejo El link De la clase Del canal De youtube Para que Para que les notifique En youtube La que si es paga Es la de los abuelitos Los abuelos Los más grandes Que tengo acá atrás Ya ahorita les muestro Y ahorita les digo Que lo que tienen que hacer Para participar Del sorteo Del último cupo gratis Que les voy a Estar chequeando El último Aquí podemos Hacerle un cortecito Suavecito Para darle un doblecito Un doble Y acá vamos Como que llevamos La masita Pongamos el dedo Como aquí Lo que va a ir En contacto con el cuerpo De referencia Y aquí llevamos O aplanamos Un poquito La piernita Para que nos quede Un poco Como esta Como curva Así Y ella va a ir acá Entonces le ponemos Pegamento Si pudieran hacer La estructurita Del cuerpo Con el licopor De pronto Más Es más Más suave Para enterrarle Los palillos ¿No? Pero igual Con el aluminio Así como lo estamos Haciendo También Lo podemos hacer Pero déjenle secar El cuerpecito Un poco Vamos a presionar Esto acá Y si queremos Acá le podemos Difuminar Suavecito Estiramos La masita Voy a ayudarme Con un pincel De goma Voy a ponerle Agua Y voy a estirar Acá La masita Para que se adhiera Por acá Estiro la masita Del borde Para que se adhiera A la ropa O el pantalón Y también Me puedo ayudar Acá con las manitas En youtube Vamos a dar La clase En vivo De los llaveros Este sábado Yo les confirmo La hora Mañana Revisen acá Mi página Que les estoy Publicando el link O entren al grupo El grupo que tengo Acá En facebook Que está Como Como por Porcelana fría Y manualidades Del mundo Ahí también Les publico el link Para que Sepan la hora Exacta Y que youtube Les notifique Cuando empecemos Acabo de marcarle El borde Del pantalón Que ya se Se me borró Entonces mire Como nos está quedando Venga Se me aplanó Esa nariz La naricita Se me aplanó Por eso Es mejor Hacer la carita Dejarla reposar Un poco Y luego Si le ponemos El pelito Porque mire Se me Se me dañó La carita La naricita Un poco Ay Ahora se me ensució Se me ensució Acá con el verde Voy a ponerle agua Vamos a quitarle eso Por arreglarle La nariz Lo ensucie El curso de los abuelos Está con el 60% De descuento En 8 dólares Después del lunes Queda su precio normal De 20 dólares Que es el costo Real del curso Voy a comer acá La boquita Entonces el curso Está súper bueno Y Súper Está a un precio Muy asequible Si es principiante Les obsequio El curso de principiante Para que puedan Realizar El abuelito Los abuelitos Bueno Ahí se me aplanó La nariz Un poco Pero mira Así nos queda Vamos a ponerle Tizas Un poquito De color Y finalizamos Y ya les digo Que van a hacer Para participar Por el último Cupo gratis Que voy a estar Sorteando Un solo cupo Voy a buscar acá Un pincel Acá arriba Me voy a agarrar Este pincel Voy a raspar esto Pero pueden utilizar Tizas pastel O sombras de maquillaje Le ponemos acá Un ruborcito Vamos a poner acá Un ruborcito Era acá Yo pues Se le estaba poniendo Era acá Acá las mejillas Así Ponemos acá Lo que es Las mejillas Un colorcito Acá dentro Las orejitas También Un poquito Otro poquito Acá Las mejillas Por acá Listo Puedo ponerle acá Un poquito Una nariz Un poquitico Esos pinceles de goma Los pueden conseguir En alguna tienda De artesanías Donde Donde venden cosas Para Para fondant Es que se llama Lo de De pastillaje Cosas Que modelan Las figuras Comestibles Ahí también pueden encontrar Porque ellos también Lo utilizan Pongámosle acá Acá los ojitos Un poquito Un poquito Listo Miren como está quedando Ahí la luz casi no la va a notar Pero La abuelita también Pongámosle acá Las mejillitas ¿Cuáles lentes? ¿Cuáles lentes? Sí, así Podemos ponerle también Acá en el pantalón Ponemos un poquito de negro Quizá color negro Así Así Vamos a Buscar acá el pincelito Voy a ponerle acá Un poquitico de negro Como para darle más Sombras Así Voy a ponerle un poquitico Acá suavecito Que no se les marque tanto Si está seco Es mucho mejor Bueno, para mí No Digo yo personalmente Me gusta poner la tiza Es mejor cuando esté seco Porque lo puedo presionar bien Acá se pueden generar Sombras debajo de la corredita O el cinturón Que tiene Así Miren Me quedó la plana La nariz Por eso es mejor Que la tengan sequita Mejor para ponerla Porque la nariz De mi abuelita Se aplanó Bueno Esta la vamos a dejar así Voy a ponerles Un poquitico blanco Vamos a ponerle acá Las mejillitas Un puntico Así Y listo Hemos terminado Nuestros abuelitos Vamos a correr esto para atrás Que se puedan ver bien Propia parte del whatsapp ¿Hay algún otro medio De comunicación Para los precios Y medios de consignación Para tus cursos Hoy de Bogotá Mil gracias Pueden escribirme acá Para saber El costo del O los medios de pago Del curso Por el whatsapp O por acá Un mensaje aquí Por mi página Yo ahorita ya estaré Respondiéndoles Entonces Les voy a decir Que es lo que tienen que hacer Para Para el último sorteo Del último cubo Ya gratis Que voy a estar dando Para que entren Al curso De estos abuelitos Mire que estos abuelitos Están súper Porque Bueno Vamos a aprender Bueno Un modelado básico De rostro Un poco voy a Mira No sé si se alcanza A notar la bolita Dándole el piquito Bueno Es un modelado básico De rostro Que nos va a servir Para cualquier tipo de figura Vamos a aprender A modelar Un modelado básico De lo que son Lo que son Las manitas Que también es aplicable Para cualquier figura Este es un talladito Lo que es el cuerpo La estructura del cuerpo Es un talladito Con icopor Vamos a estar trabajando Bueno Y para hacer el tallado De icopor Se sacan unas plantillas Esas plantillas Yo se las doy Pero Además de eso Les voy a enseñar Cómo saco Los moldes Para realizar La figura ¿Sí? Vamos a aprender A analizar Su anatomía Que es lo primero Que hacemos Cuando son personajes Como estos específicos Para poderlo entender Necesitamos entender Su anatomía ¿Sí? Para poder tratar De plasmarlo Lo que siempre buscamos Es tratar de plasmarlo Más parecido ¿Cierto? Vamos a aprender Cómo lo hacemos Vamos a aprender A buscar imágenes De referencia Que son las que Nos van a ayudar En caso de no encontrar Imágenes de referencia Les diré Qué se hace Bueno Acá lo estás como parado Como en un césper Un pastico Vamos a hacer una estructura Que esta estructura No es de icopor Pero me gusta Porque esta estructura Mire Le podemos dar el movimiento Es mucho más fácil Que como lo hicimos Pues acá con la abuelita Que mire Acá ya le cayó la patita Acá le podemos poner algo Para que sostenga el piecito Y no se nos Y no se nos caiga Porque ya está cayendo Aquí le podemos poner Un pedacito icoporo Algo que lo sostenga Para que no se caiga Pero lo que vamos a ver En el curso Esa estructura Mire Le podemos dar el movimiento Hacia arriba Hacia adelante Para donde queramos Y va a ser súper perfecta Y bueno Los globitos Mire Los globitos Están sosteniendo Con tiras Están flotando Con cordones Entonces bueno Está súper bueno Entonces Además de que De que si es principiante Les estoy regalando Un curso básico Entonces Para que primero Hagan el curso básico Y luego pasen A las clases Con el abuelito Entonces está súper bueno Y están en promoción En 8 dólares O sea Hasta el lunes Están 8 dólares Ya no le doy más plazo Del 60 Porque ya se había vencido El plazo Pero por petición de muchos Se lo alargué hasta el lunes 8 dólares Después del lunes Queda en 20 dólares El curso Que es el costo real Cualquier información Escríbanme por el whatsapp Envíenme un mensaje Por la página Y entonces miren Las personas que realicen Los abuelitos Van a tomarle una foto Y acá en mi página Les voy a hacer una publicación Y deben de subir la foto Y tienen plazo Hasta el martes Hasta el martes Van a tener plazo Para subir la foto Con los que suban La foto De los abuelitos Son los que van a participar En el sorteo Para un cupo gratis El último cupo gratis Que voy a sortearles Para que entren totalmente gratis A este curso Entonces repito Deben hacer los abuelitos En mi canal de youtube Ya les subí El de los abuelos Voy a subirles también El de las abuelas Para que lo tengan ahí O lo pueden buscar acá En mi página Como sea Voy a buscar la transmisión acá La que hicimos el martes Del abuelo Y la de hoy La de la abuelita Entonces hacen Hacen los abuelitos Le toman foto Y la van a subir En la publicación Que les estaré poniendo Acá en mi página ¿Listo? Los que Entonces los que suban la foto Esos son los que van a entrar En el sorteo Y lo estaré haciendo El miércoles Acá en vivo ¿Listo? Entonces Voy a anotar los nombres En un papelito Los echo en una bolsita Y los saco ¿Sí? No lo vamos a hacer Como siempre lo hacemos Sino simplemente Con los que participen Anoto los nombres Y saco un papelito Y Eso son los Ahí saldrá el ganador ¿Listo? Entonces Este curso empieza El 17 de abril Entonces todavía están a tiempo Es virtual Si están en Cúcuta Está de forma presencial Los que están aquí En Cúcuta Entonces Listo El sábado nos vemos Para los que quieran estar En la clase De los llaveros De los abuelitos Es gratis La del sábado Por mi canal de YouTube Pendientes en el grupo En el grupo que tengo Busquen acá mi página Vayan a grupos Busquen el que dice Porcelana fría Y manualidades del mundo Y ahí les voy a estar Publicando el link Bueno El link De la clase de ellos Del sábado Para que sepan La hora Y que YouTube Les notifique ¿Listo? ¿Se puede corregir La nariz de la abuelita? Sí Se puede corregir Me toca Esperar que se seque un poquito Y le puedo poner acá Un pedacito de masa Y le difumino Porque se me la aplanó Mire se aplanó Porque le hice así Y se aplanó Se le aplanó Con la carita Del abuelito ¿Cómo se pueden vender Los abuelitos? Bueno En Colombia Yo esos Los vendo En 30 mil pesos Bueno Los vendía en 30 mil Porque ahora Nos subieron la masa No sé Toca calcularle Me gustó Bueno no sé Una idea Que alguien Una chica Hijo del grupo Dijo que le saquen El costo al material Y que eso lo multipliquen Por tres Y así le sacan El costo Me pareció Estupenda la idea Para saber el precio De los 8 dólares Escriban Envíen un mensaje Y yo les ayudo Les ayudo más o menos En que costo Les queda En la moneda De tu país Nos vemos Listo Muchas gracias a todos Por haber estado Entonces ya saben Para el sorteo Los que quieran participar En el último cupo Gratis Para esa aula Entonces Van a realizar Los abuelitos Los dos así Y toman la foto Y la van a subir En la publicación Que les estaré haciendo Acá en mi página Listo En los comentarios Lo van a poner ahí Miren Dicen que 660.95 pesos Aproximadamente Me envían un mensaje Ya les estaré contestando Me tienen un poquito de paciencia Porque hay muchos mensajes Entonces Pero yo les estoy respondiendo Les estoy pasando Toda la información Y cualquier duda Listo Nos vemos Muchísimas gracias A todos Nos estaríamos hablando El sábado Pendientes en el grupo Entren al grupo Para que El grupo aquí De Facebook Para que Poderles Pasar el link Para la clase del sábado De los llaveros Entonces Nos vemos Muchísimas gracias A todos Por haber estado Y Nos vemos Hasta la próxima Gracias